Tenemos, esta es una política distinta, pero eso de lo de ayer que muchos celebraban, que era el mundo al revés, no es así, ¿no? Parte de las declaraciones del presidente. Inclusive aquí también tenemos otra nota que dice, el ejército mandó más refuerzos a Nuevo Itales, está trabajando en este operativo de esta región que es la Tierra Caliente o en estos momentos, así la tiene identificada la Sedena. Pero vámonos a lo que verdaderamente importa y que no habla la oposición, Bueno, pues para empezar, este sujeto que estamos viendo aquí en pantalla, que yo no entiendo cómo es posible que a estas alturas del partido, Felipe Calderón, y vamos acomodando aquí la pantalla, siga teniendo a su esposa, la haya infiltrado en la Cámara de Diputados, cuando él tiene señalamientos en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. Delitos que no prescriben, delitos que están ahí y que son a la misma paro, al decir que está señalado por delitos de lesa humanidad, hasta Hitler está señalado por delitos de lesa humanidad o estuvo señalado por delitos de lesa humanidad. Nomás hay para que se den una idea del nivel al que llegó Felipe Calderón, pero que son cosas que no dicen. Ahora, aquí tenemos también esta imagen a continuación, mi querida familia, le dice, grupos criminales crecieron un 900% durante la batalla contra el narco de Felipe Calderón. ¿Cómo apagar? ¿Cómo arreglar en menos de seis meses una situación que se ha venido desencadenando? Que en una administración panista le abrieron la llave y que nos engañaron y que simplemente acabaron con vida de civiles que sin deberla ni temerla. Al igual aplicó la misma política Enrique Peña Nieto y crecieron un 900%. Vergüenza le debería dar a Felipe Calderón estar tuiteando, estar hablando de política. Vergüenza le debería dar seguir estando en libertad. Eso sí es de dar vergüenza. Como también vergüenza le debería dar haber sido padrino de la familia michoacana. Él tenía acceso, él era de Michoacán. Las fuerzas más grandes que se concentraron en el estado de Michoacán fueron gracias a Felipe Calderón y aquí lo estamos viendo. Aquí vemos rápido y furioso el operativo fallido que apunta al supuesto consentimiento de Felipe Calderón que no es supuesto, es una realidad. Aquí también tenemos desaparecidos el duelo eterno que arranca con Felipe Calderón y todavía tienen el descaro de decir feliz día de las madres, vayan y feliciten a la más vieja de su casa, la verdad. O sea, ¿con qué cara viene Felipe Calderón a decir que lo siente, que le duele lo que le está pasando a México? Felipe Calderón y Fidel Herrera ocultaron como agredieron a Ernestina, porque aquí está una palabra que no podemos mencionar porque nos pueden censurar, pero ellos fueron cómplices de que tocaran a una mujer soldados cercanos a Felipe Calderón. Jamás en la vida, mi querida familia, ustedes van a ver una nota así dirigida al presidente Andrés Manuel. Son dos mundos muy distintos, son dos personalidades totalmente distintas que no hay punto de comparación. Por ejemplo, yo aquí pregunto, ¿por qué nadie habla del ranchito de Felipe Calderón que desde el 2010 se dio a conocer? Un ranchito oculto entre los volcanes allá para el Estado de México y tenía o tiene un cuartel militar que lo estamos viendo aquí en pantalla. ¿Para qué quería Felipe Calderón un cuartel militar en un rancho que sigue siendo escondido y que lo construyeron en un terreno que pusieron a nombre de los papás de Margarita Zavala? De esta nota nosotros ya hemos hablado un sinfín de ocasiones, pero ¿para qué Felipe Calderón quería un cuartel militar? Ahora, continuando, aquí tenemos más temas que podemos seguir señalando y exhibiendo. Que no se nos olvide esto, por favor, que no se nos olvide esto. Luis Cárdenas Palomino, Genaro García Luna, Iván Reyes, Ramón. No sabían que eran narcotraficantes. Felipe Calderón, todo su gabinete vinculado a grupos criminales. Si hoy es un tema, es el talón de Aquiles de la administración bajar la inseguridad, es por la descomposición que nos dejaron los gobiernos anteriores. ¿Y cómo se ha combatido? Bueno, pues de los 7 billones que se tiene en el presupuesto del gobierno federal, la mitad va destinado para programas sociales. Más de 124 universidades se van a terminar antes de acabar el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Más de 4 millones de becas Benito Juárez entregadas a jóvenes para darles otra oportunidad, para enseñarles que por la vía del estudio, por la vía de la paz, por la vía del trabajo y el esfuerzo, se puede llegar a otro camino que no necesariamente tenga que ser el que te origen a la inseguridad y la violencia. Porque cuando no hay desarrollo, mi querida familia, cuando no hay conexión, cuando no hay comunicación, cuando nos quieren tener aislados, porque no solamente México, son unas ciudades grandes, las ciudades también, México también está conformado de pueblos, y cuando nos tienen aislados, sin trabajo, sin qué comer, pues ¿qué esperan que termine haciendo la gente? Eso es lo que ataca López Obrador. Y claro que se le hace muy fácil a Felipe Calderón, de forma muy cobarde, salir a tuitear, pero el cobarde de Felipe Calderón, que jamás pisó el frente de las batallas, que no le tiembla la mano, como dice López Obrador, desde su oficina blindada, muy valiente, el borolas, muy chicho, poniéndose su uniforme, según él, mandando a otros a las batallas, y al final quitándole las vidas, porque ya había pactado con los grupos criminales que iba a entregar al ejército. Qué fácil quitar la vida así, a distancia, y presentarse como un héroe, que no sea hipócrita. Y esto me recuerda mucho al tema, bueno, ustedes recordarán lo que pasó casi al inicio en la administración del presidente Ayapa, el estado de Sinaloa, donde, bueno, pues se habría llevado a cabo un operativo que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció, y que ha dado la cara en todo momento, que él fue el que ordenó que se frenara, luego de ver que, bueno, y es que, ves, así pasa, dejas en el olvido a los pueblos, llegan estos grupos criminales, les dan comida, les dan dinero, les dan despensa, y al final estas personas terminan rindiéndoles cuentas a estos grupos. ¿Qué pasó? Bueno, pues el estado en ese momento se vio rebasado, había demasiados grupos, el presidente no quería que pagaran justos por pecadores y mandó a parar esta situación. Vamos a escuchar. Los ciudadanos quisieran que nos fraccionáramos, que nos dividiéramos, no es así, estamos muy unidos, estamos trabajando de manera coordinada y poniendo por delante el interés general, el interés de los mexicanos en este asunto tan serio, tan delicado, que es el de garantizar la paz. Ya es otra estrategia, eso también hay que subrayarlo, ya no es enfrentar la violencia con la violencia, no es enfrentar el mal con el mal, ya no hay guerra contra el narcotráfico, ya no vamos a exponer las vidas de civiles con el eufemismo de daños colaterales, eso ya se terminó. Y bueno, ustedes recordarán y ustedes saben que bueno, en la mañanera se ha puesto otra sección donde bueno, pues se habla de las personas que se han detenido, los delitos que se están investigando, pero ya el presidente ha dicho que no va a utilizar a los detenidos, como los que hubo el día martes por esta situación, como trofeos, ¿no? Como lo ha hecho, no sé, hoy vemos al joven de Nuevo León, al inexperto gobernador que utilizó al bronco de trofeo, pero ¿de qué le sirve el bronco en la cárcel cuando le están desapareciendo a las mujeres? El presidente sigue trabajando, pero ya no usa estos temas para ser sensacionalista. Se trabaja y se hace lo que se tiene que hacer y punto. Se informa, se platica, pero no se trata de vender como un héroe, como un salvador, como lo intentó hacer Calderón, que al final sabemos que bueno, no es por nada que la gente lo llame pues el carnicero, ¿no? de la historia de México. Bueno, mi querida familia, con esto concluimos el video del día de hoy. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto de esta información. Yo soy tu amiga Juncado Solano para el Charro Político. No te olvides de compartir este video y nos vemos hasta la próxima. Un saludo a todos los que nos están sintonizando a través del Super Chat. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!